bienvenidos a tu canal de oraciones tu ser espiritual un canal donde compartiremos con ustedes oraciones que alimentan el alma y llenan de sabiduría y espiritualidad nuestro ser oración de la mañana a la virgen de nazaret para pedir auxilio en las necesidades y problemas haz esta oración por tres días seguidos con mucha fe y devoción empecemos maría de nazaret la más bella flor celestial y terrenal elegida por el infinito amor y sabiduría de dios para formar la sagrada familia y ser madre del niño dios tú que adoraste con grandísimo fervor a jesús recién nacido y durante toda su vida lo amaste sin medida piedad ten de mí misericordia ten de mí que tu dulce amparo conceda calma a mi corazón que tu esperanza sea el alivio de mis preocupaciones y tu poderoso auxilio caiga sobre mí como grata bendición dulce maría pide a tu hijo el divino niño jesús tiene cada rincón de mi corazón con su infinito amor sane cada sufrimiento de mi vida con su dulce bondad y me conceda mucha salud mucho amor y mucha paz madre sé que tú no dejas que camine en soledad y estás conmigo en cada una de mis preocupaciones también conoces mi desesperación actual y sabes por las dificultades que estoy pasando te pido no me abandones extiende tu dulce mano y ayúdame en esta interminable lucha para que obtenga victoria en mis muchos males ruega al padre al hijo y al espíritu santo me envíen la luz la protección y los favores que hoy en día me son tan necesarios y tu señora envía a mi vida una legión de ángeles para que me acompañe guíen y abran mis caminos y pueda salir de todo lo que me llena de inquietud mi amabilísima y gloriosa señora de nazaret acrecienta mi fe para que no desista infunde en mi esperanza para que no desespere más extiende hacia mí tu amoroso auxilio y ruega a tu hijo mi dios y salvador me conceda solución a mis graves problemas que me absorben y me tienen al borde de la desesperación en esta parte de la oración confiando en la mediación de la virgen maría pide lo que deseas obtener madre acércate a mí y refúgiame en tu seno virginal quiero sentir tu presencia en cada momento pues tengo convencimiento de que con tu poderosa ayuda puedo ser escuchado y atendido por dios padre dios hijo y dios espíritu santo a ti que tanto te aman y nada te niegan ruega les miren con misericordia mis adversidades y diles que me den el auxilio a lo que con fe y esperanza solicito y de las me otorga en su auxilio divino para que en breve pueda superar y sortear todos los obstáculos y dificultades que me rodean y así pueda recuperarme de las necesidades y problemas que me causan tanta desesperación y agobio y que como ellos saben son muchos y difíciles virgencita pura y humilde cuídame y protégeme aleja de mí a la gente dañina y los males que me rodean presérvame del dolor y sáname de enfermedades no consientas que sea dañado por nada ni por nadie y llena mi hogar de salud amor y prosperidad dirige mis pasos para que nunca me aparte del bien haz que sea mejor persona con los demás y abre mis ojos para que aún en los peores momentos siempre vea la misericordia del divino salvador jesús y que recuerde que él nació y murió por mí maría luz del mundo y hermosura del cielo oh virgen santísima bendícenos así sea reza tres ave marías un padre nuestro y un gloria esto fue tu ser espiritual te invitamos a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita de notificaciones y compartas estas oraciones con tus amigos y familiares en tus redes sociales para así llenar más corazones de salud prosperidad divinidad y espiritualidad nos vemos en una próxima oración dios te bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!